El representante médico de la Mesa de Salud de La Laguna, Alberto Salas, consideró que La Laguna aún no ha llegado al pico de contagios de COVID-19, por lo que es importante que se mantengan las acciones de prevención, en especial el uso de cubrebocas. Pienso que todavía agosto no va a ser sencillo y tenemos expectativas, queremos pensar que septiembre, octubre, andemos más tranquilos, vienen los procesos virales del otoño, que esperemos no nos compliquen el escenario, que es parte de la misma pandemia, ¿verdad? El médico estimó que apenas el 40% de la población ha atendido el llamado de portar el cubrebocas, por lo que siguen promocionando la campaña de 15 días usando este objeto preventivo. Está bien demostrado que si el paciente usa cubrebocas más del 60% de la población, un cubrebocas que sea 60% efectivo al menos, te puede disminuir el número RO, que es la capacidad de contagio de un individuo a menos de uno. ¿Y qué significa eso? Que posiblemente esa persona va a ser capaz nada más de infectar a uno y no a cuatro, como normalmente es. Este miércoles la Mesa de Salud convocó a los alcaldes de la región a quienes le solicitaron reforzar las acciones para obligar que la ciudadanía cumpla con el uso de cubrebocas. Sin embargo, los ediles mantuvieron su postura de no sancionar al ciudadano directamente, como lo expresó el presidente municipal de Torreón, Jorge Sermeño Infante. A la reunión asistieron las alcaldesas de Gómez Palacio, Marina Vitela, de San Pedro de las Colonias, Patricia Grado Falcón, de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos y de Torreón, Jorge Sermeño Infante. Derek Vaquera, Meganoticias.